Ahora vamos a dejar que nuestra amiga Sarai nos cuente qué cosa es lo que le llega. Hola, mi nombre es Sarai, vivo en Chorrillos, en Vista Alegre y les voy a contar lo que me llega. A mí me llega que el auxiliar nos pare por cosas innecesarias cuando entramos al colegio. Por ejemplo, por tener las niñas largas pero limpias y por tener la falta corta. Creo que eso sí se debería permitir y no hacemos ninguna falta haciendo eso. Que el auxiliar nos pare por cualquier cosa innecesaria, eso a mí me llega. Y no te olvides que puedes ver más mi llegue en nuestra sección de nuestra página web. Y si tú tienes algo que te llega no dudes en escribirnos a nuestro correo napa.com.p Que nosotros iremos micro y camar en mano a tu cole o tu barrio o donde estés Para que nos cuentes qué cosa es lo que te llega.